Bueno, según he leído en esto y en la nota que tengo ahí, se ve que el tal Yaren era el anterior señor de este castillo, y después le sucedió a su hijo, Lord Kelvin. No sé qué intentaban hacer, intentaban derrocar a un señor en... en mi puta idea, tal señor Lord Seir o algo allá, un señor. Y estaban bajo las órdenes de Lord Kain, que era el esqueleto que estaba encerrado en las catacumbas. La cosa es que fracasaron en su intento de derrocar a un señor en no sé qué punto del mapa, que creo que ni siquiera está en este mapa, es... De hecho estoy bastante seguro de que no está en Ciro de Elis, será en Daggerfall, digo yo, será cosa de Elder Scrolls 2 o Beta Saberkin. Que venían de la tierra de los bretones, que no es bretoña, de Warhammer. Y... 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 Y eso, que fracasaron en su misión, el padre... resulta que Lord Jared... Encerró, porque... porque... porque tiene tela. La cosa es que estaban esperando a que Lord Kain les volviera a llamar a las armas para atacar al señor que estaba intentando derrocar. Pero no... pasó eso, sino lo que pasó fue que Lord Kain apareció en forma de zombie controlado por una nigromante, que era la que estaba encerrada cuando era en las catacumbas. Y entonces Lord Jared los encerró en las catacumbas... Sin decir solo a su hijo, y Lord Kain, pues... Pues... cuando lo sucedió, vivió aquí sin saber nada de eso, porque eran unas catacumbas que estaban... Que eran conocidas solamente por él y pocos más. Eh... en cualquier caso... No se hemos leído de la maldición. Ah bueno, y también decía que las posesiones del castillo las he ido... Lord Jared las fue empeñando porque no tenía un duro. Así que gracias. Y por cierto, el nombre este de la... de la nigromante... Que... Es un fallo de Bethesda, ¿vale? Porque le puso el mismo nombre a otra nigromante que hay en el juego, en la... En la historia del gremio de magos. Entonces... Va a ser el Pepe. Así no hay confusión alguna. No sé ni qué hora es. A las 2 de las tardes es buena hora para... Para se llevar un paseo. Por Corrol, a ver que se cuentan las buenas gentes de allí. Que ahora soy amigo de la Condesa. Tengo... 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 Ciertas... Ciertos beneficios en ser amigo de la Condesa. Soy importante. Soy un lagarto importante en el mundo de los humanos. Madre mía, cómo bajan los FPS cuando cargas, hijo. Ah, bueno. Ya tenemos herrero. Se llama Niels. Y tiene un perro, que es un husky. Se llama... Halki. Halti. Halti. Obviamente, ¿vale? Son... Son nórdicos los dos. Es y Niels. Eh... Aquí lleva cántaros. Niels, a ver con cojones que deshaces de los cadáveres. De estos. A los Kelvin le entierras. A los otros los tiras ahí donde los lobos. A ver, Bruce. Que tengo que ir a hacer unas cosas. ¿Me haces de escolta? Follow me. ¿Vale? Hazme de escolta. Trate un paraguas. Niels. Lleva a tal perro, que se va a resfriar. No es bueno que el perro se moje. Dios mío. Cerrar la puerta cuando salgamos. Halti. Cierra la puerta cuando salga. ¿Qué haces? Sí, está antigua, señor. Déjale en paz. Que descanse. Ya desaparecerá. Los cadáveres de las catacumbas ya han desaparecido. Esta sí, sí, ¿no? No me acuerdo exactamente de cuántos guardias podía haber en el castillo. Pero creo que el máximo eran cuatro. Que se iban regenerando automáticamente. El caso es que como no estoy seguro. A lo mejor cuatro es un número demasiado alto. Y solamente eran dos. Pero no. De verdad que no lo sé. En cualquier caso. Solamente ha respawneado este. Así que. Igual cuando vaya comprando el resto de las posesiones del castillo. Pues van mejorando la cosa. Mira, ahí viene el periódico. Espero que Nils esté contento. Y bueno, aunque está diluviando. Vamos a ir a Corrol. Porque, no sé. Porque quedarse todo el día encerrado en el castillo. Está bien. Pero así no se gana dinero. Y hay que pagar cosas. Ahora como señor tengo responsabilidades. ¿Le ha dejado el periódico, chata? Esto ya lo he leído yo, tío. Nada de igual. Macho, dejáis el mismo periódico todos los días. Tiene que haber más noticias por ahí. Una puta mierda de prensa, tío. ¿Verdad que sí, Bruce? ¿Qué es eso? Vale, Bruce. Una bola de fuego. A las armas. Aquí está la mina. Que es un mago. Realmente es una bola de fuego. Es un mago idiota. ¿Verdad, Scorpio? A lo mejor no era una bola... Ah, no. A lo mejor no era una bola de fuego. A lo mejor era la antorcha del jinete. Es muy probable. Parece una bola de fuego, pero bueno. ¿Verdad que sí, Bruce? Bruce, si al único al que esta roca de lejos le parece un hongo enorme... ¿Tú qué opinas? Qué callado eres, de verdad. Es un buen guardia, pero es muy callado. Sí, dan esos tirones porque está lloviendo, ¿vale? No, mira. Era, efectivamente... Un diablillo. Un demonio de estos. Que está persiguiendo a un ciervo. Mi pregunta es... ¿Ya vas a por él? Guay. Os has comido la bola de fuego. Te vas a asar dentro de la armadura. Buen trabajo, Bruce. No me has dejado hacer nada. Eres un buen tío. Eh... Han matado a la jinete. Porque si es así, esos jinetes llevan oro. Pero no he visto el cadáver. Bruce, busca el cadáver de la jinete. Hay que limpiar la lámina esa un día de estos. No podemos permitir que nuestras tierras sean tales peligros para la gente que pasea por ellas. Vale, no ha muerto. Ha huido. Es robar el caballo, así que no. Mensajero. Venga. ¡Vamos, Bruce! No te quedes atrás. Eso es. Si yo me pon... Tú no. Me has caído en Siru, al fin. Pero bueno. Tampoco voy a quejarme. Que es de 2006 el juego. Bastante con que la inteligencia artificial te siga. Tú, tú... Mira, Bruce. Vale. Vamos a ir a la tienda de una amiga, ¿vale? Y tú tienes que decir que soy un tío cojonudo. ¿Me explico? Vale, porque... Porque... Bueno, tú sígueme el rollo. Pero métete debajo, chico. Que te vas a mojar. ¿No ves que tienes el arco para...? ¿Por qué llueve debajo del arco? ¿Qué sentido? ¿Qué tipo de lluvia mágica es esta? Que atraviesa todo. Un viejo árbol donde se reúnen sus habitantes para proponer en común las noticias del día. ¡El Gondor! Vale, aquí. Venga, ¿eh? Ya está parando ahí, a ver. Nada. ¡Eps! ¡Ay! Bien. Estoy un poco arriesgadillo, ¿vale? Así que si notáis algo raro, es... Es eso. Vale. ¿Tú quién eres? A mí no me veas así que te meto un bofetón en la boca, hijo de puta. Ataque a la capilla de Ambil. Esta es otra misión. Paso. Profeta, rumores. Me están mirando muy mal. Gilipollas. El propietario, ¿qué te va a ayudar? Voy a venderte mis cosas. ¿Dónde está tu hija, por cierto? Que estaba bien buena. Toma. Hazme un trato especial, ¿eh? Macho, de verdad. Mercantil ha mejorado. Sí, sí, ya, pero... Pero... Es que... Con elocuencia podría... Pero es que me da pereza. O sea, prefiero ganar menos. A perder el tiempo. Venga, hombre. Vale. Te lo puedo poner un poquito más. Sí. Y un poquito más. Vale. Un poquito más. No. No acepta 6. No acepta pagarme 6 por eso. Me conformaré con 5. ¿Qué vamos a hacerle? Vale. Vale. Necesito la pasta, así que... Es lo que hay. No... No hay que buscarle más. Vale. A ti, que me he refugiado la lluvia. Tus rumores. Corrol. Me. Vale. Ah, esto me entrena en comercio, pero paso. Gucci. ¿Qué digo yo? ¿Dónde está tu hija, chata? Nada, muy fácil. ¿Quién me está viendo? Eh, no. Vale. Qué bandido que soy, por favor. Yo recordaba que esta mujer te mandaba una misión. ¿A que sí, Bruce? En fin. ¿Qué pasa, Bruce? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Eloisa? ¿Qué pasa, Eloisa? Hola, ahí. Estoy pensando en irme a Renoir para comprar algunos libros. Hay bastante selección. Mmm. Dime que se lo, Isa. Mmm. Mmm. ¿No somos amigos? Bueno, si vengo aquí siempre a tomar unas berras. Rumores. Cama corrol. Venga, vamos a... Como luego sea algo estúpido. Nada. Resumir. Bromear. Esta es como la condesa. Igual de tonta. Eh, yo qué sé. Bien hecho. Estás gastando tu... ¿Dónde te... Qué... ¡Nonsense! Vamos allá. No intentes manipular. ¿En serio? Eso es realmente... Muy bien. Esto... ¡Pum! ¡Taca-ta! 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 ¡Qué... ¡Nonsense! ¡Ah! ¡Taca-ta! 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 ¡Me cuento eso! ¡Muy bien! ¿Te dijiste algo a Bitnelld? ¡Ah! ¡Que te mola, eh! ¡Te mola el Capi! Solamente era para eso. Vete a la mierda, zorra. Invítame a algo por hacerme perder el tiempo. ¿Qué te pasa, Orko? ¿Tú crees que puedes llevar esos pelos? Cerdo. Rumores. No me hables de... ¡Horrol! Joder, muy bien. Menudo hombre estás hecho. Venga, ya. Deja de molestar a este hombre. ¿Qué te pasa, Valus? No, no los he visto. ¿Algún problema con tus hijos? Sí. Rallis y Antis. Están a luchar contra los criaturas en nuestra farmia, pero me miedo por su seguridad. Criaturas. Eso intenté explicarle yo ayer a los guardias con el Pepe. No te deseo de ir con ellos, pero yo... Yo creo que en mi viejo edad no soy el guerrero que yo en vez era. ¿Tú... ¿Tú irías a mi lugar? No, hombre. Soy un señor feudal, yo he ayudado a mi gente. Yo sabía que te harías lo correcto. Yo supongo que los encontraría en Medwayne y Priory. Lo mejor te darías que necesitas ahora. Así que puedas ir allí. Yo... Yo necesito un drink para calmar mis nervios. Por favor, perdóname. ¿Tú lo que querías es quedarte aquí? Emborrachándote. Bueno, Bruce, tenemos una misión. Tenemos que proteger a unos chavales que están... Que viven en nuestros dominios. Así que vamos a organizar bien el equipo. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Está la cosa bien? ¿No está la cosa... Uy, tengo que vender el bastón de tormenta alada a este, tío. Vamos, Bruce. Y como te quedas atajado en la piedra... Una puta mierda de guardias que no son capaces ni de... Ni de proteger sus propias granjas. Es que ahora estoy ocupado. He venido antes por esto, pero no necesitaba ayuda. Mira, escúchame. Dame un momento. Dame solamente un momento. ¿No puedo venderte el bastón? ¿Por qué no quieres el bastón? Pues no te ayudo. No me compras el bastón, no solo a tu hija. Vale, solamente me la quería... Le quería meter los dos rabos. Pero bueno. Corales, por cierto. Uy, a las ocho cierran las tiendas. ¡Vamos, Bruce! Tenemos que vender el bastón. En el creme de mago seguro que lo compran, pero... Igual me lo compra la Herrera. Hija perdida. Que nada tengo tiempo para esto. Toma. Sí. Y el hacha. Tampoco lo quiero. Tengo dos. Toma, para ti. Ya empiezo a tener una suma considerable. Joder. Ya, ahí tengo un arco de acero de más. Para ti. Eso es más que yo he usado. Nada. Vale. Ha sido un placer, ¿eh? ¡Vamos, Bruce! ¿Qué hayas invocado? Entiendo. Vale. En teoría estos están por aquí liados. Ah, ah, ah. ¿Bruce? 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 Este hombre es tonto. ¿Dónde estás metido? ¿Vas a dejar solo? Voy solo sin ti, ¿eh? No necesito tu ayuda. ¿Nada? Tengo que decirte algo en serio. No puedo simplemente... Sí, señor. ¡Follow me! ¿Serás capaz ahora? Gracias. O sea, unos jóvenes ahí... ...con coraje, afrontando su muerte... ...empuñando su espada... ...y tú parado en la puerta de la ciudad... ...porque tienes miedo. No me esperabas tú de mi guardia personal, bro. Te lo juro. ¿Será este de aquí? Sí. Eh, malos ódiles. ¿No viene con nosotros? Creo que lo entiendo... ...y es mejor que permanece seguro. Porque soy un hábito guerrero. Porque soy un hábito guerrero. Ah, él le ha dado... ...joder. Nada. Bueno, da igual. El joven Antus está... ...está deshoso de matar... ...lo que sea que haya que matar. Criaturas. Creo que estoy listo por esto. Pero me preocupo por Antus. Él nunca ha visto una lucha. No entiendo. Pero no está bien. Quédate, Bruce. Bueno, ya la llueve. ¡Vamos, Bruce! Mira que dije que cogieras el puto paraguas, Bruce. Macho, nunca me haces caso. ¿Qué haces? Oye, ¿no es mejor atajar... ...campo a través? ¿No? ¡Vamos, Bruce! Vale. Esa de ahí debe ser la granja. Estos chicos son lentos, ¿verdad? Mira que villa más maja que te protege el... ...te une el peto con el collarín, ¿eh? Qué armadura... Estás triste, Bruce. ¿Qué te pasa? Cuéntamelo. Lo que pasa somos amigos. Ya, ahí vienen estos dos. Hay que protegerles, ¿eh? De hecho, hay que protegerles hasta tal punto que... ...que me parece que voy a guardar la partida antes de nada. Por si se muere alguno. No sea que no me den la recompensa completa... ...porque dejo que muera alguno. Y esta es la granja, en teoría. Vale. Ahí vienen. La tuercen. Cuando yo pase, ¿eh? ¿Por aquí estaba esto roto? No me acuerdo. Seguramente, sí. Buenas noches para combatir, ¿eh? Y que la Warren nos ocupe de esto. ¡Vergüenza debería darles! Como con el Pepe. Hemos llegado a la granja de Odil. Necesito ayudar a Antus y a Rallus Odil a derrotar a las criaturas que han invadido su hogar. Defendeos, pues saco el escudo. Antus, ¿estás listo? Sí, estoy listo. ¡Vamos! Defendíos. ¡Aquí vienen! Defendeos, pues saco el escudo. Vale. ¿Son traesgos? Pues vale. No. Deja a Antus. Dale, dale, dale. Yo en esto les voy quitando las cosas, ¿vale? Bruce, tú protégelos. Yo saqueo. A todo esto voy a mirar una cosa. Me queda un poquillo. ¡Tú puedes, Bruce! Ay, perdón, ¿qué te da a ti, Bruce? Lo siento, es que a veces me emociono en combate. Ya lo sabes. Mientras mato a estos bichos, os voy a ir comentando que esta misión es mejor hacerla pronto. Porque si la hacéis muy tarde, es muy difícil salvarles. Ya que los traesgos, cuando tú avanzas en nivel, si estás a nivel, por ejemplo, 20, los traesgos que van a venir van a ser los traesgos belicosos estos. O beliguero, no, beliguero, traesgo, algo así. No me acuerdo. O traesgo iracundo. Y va a ser muy jodido salvar a estos dos. ¿Puedes, Bruce? Este, por ejemplo, es un trasgo pendenciero. Que ha matado a Bruce. ¡Vamos, lucha! Es un escudo, una hacha... No, escudo de acero. La hacha creo que es de hierro. No, es de acero. Este es duro, a este nivel. ¡Vamos! ¡Viste, puta! ¡Vamos, pelea! Torbadora de huesos nada... ¡Hostia! ¿Me ha fintado? ¿O ha sido un bug del juego? Ha sido un bug, ¿vale? Porque no saben fintar. Nadie sabe fintar aquí. ¿Vale? Como veis, a mi nivel, esto que es un pendenciero de mierda... Es complicado. Y ha matado a Bruce. Va equipado con el escudo de acero... Y eso le da defensa adicional. Ya que sabía que estaba esperando a que... Me desproste. Bajara el escudo para... Los de la edad... No eran de la edad, pero vale. Debo volver a... Un mal uso de mi favor al que... Sus hijos sobrevivieron. Anzúa... Me quedo con tu escudo de acero... Y con tu... Hacha de guerra... Guerrera de acero. Me cago en la puta. Descansa en paz, Bruce. Has hecho un buen trabajo. A ver. A ver. Ahí. Con tu espada y tu escudo. Ahí. De que es cacatinpache. Lo he dicho como el culo, pero me vale. Es porque me ha venido como una tosecilla. ¿Esto dónde van? ¡Hijos de puta! ¿Me habéis dejado tirado? Me han dejado tirado. Pues os he quitado un tomate. Lo he recogido todo, ¿verdad? Lacha, paso de ti. No, realmente me puedo llevar más cosas. Porque al fin y al cabo... Aunque esté oxidada, vale dinero. Y son cosas gratis. Así que, ¿por qué no? A ver eso. Planta de sandía. No, yo quiero lacha. No, yo quiero lacha. Ahí. Bueno. Las lagas no. Ganen muy poco. Es tontería. Pero las hachas... Igual algo valen. ¿Algo en la puta? Me han dejado tirado. Yo veo que habrán vuelto. Estos son capaces de encontrarse con lo que sé por el camino y morirse. Ahora sí que andan rápido, ¿no? Ahí van. Tienes suficiente magia. ¿Por qué no soy mago? Ha caído Bruce. Tampoco estés tan alegre. Ha dado subida por la vuestra. Vamos a ir a ver a mi padre. Y le déjame... Ahora sí es lentos. Prus ha hecho una gran labor. Se ha enfrentado al líder tras gol solo y claro. Vamos a ir. En el pasado... En el paso pálido, Cantus, Jail... No me ha dado tiempo a leer. Venga. Si te mueves conseguir atacas a alguien sorpresa... Producidos daños críticos. ¿Este hombre dónde está? ¿Está arriba? ¿Dónde vivís? ¿Tenéis una casa aquí dentro? Nada, llevadme con vuestro padre. Espera, que creo que tenéis un problema. Que no sabes solventar... Ahí, ya está. Vale, ya está. Que era tan fácil como ir por la calle. Pero bueno, supongo... Ahora lo del campo a través y vale. Cuando íbamos a la granja, no. Supongo que estas serán las casas viejas, las chuzas... El barrio pobre. El barrio pobre es de dos casas, ¿sabéis? No, miento, tres. No, este es del gremio de luchadores. Esta sí. Es el último de ellos. Estás de vuelta. Y te lo prometí, tío. Te lo prometí. Pero mi guardaespaldas ha caído. Criaturas. ¡Hijos! Ellos merecen la muerte que les ha traído. Bueno. ¡Hijos! Mis chicos están seguros. Oh, gracias. Muchas gracias por estar con ellos y... ayudando a un viejo viejo hombre. Por favor, toma esto. No necesito nada más. Mis batallas están terminadas. Planeo de vivir mis días en la farmácia y en paz. ¡Muah! Supongo que fuiste de la legina imperial o guardia. Escalofrío desgarrador. Rumores. ¿Hija perdida? Sí. Hija perdida. Es la lagarta buenorra. Si salvas a sus hijos y no dejas que mora a ninguno, te da la espada escalofrío desgarrador. Como podéis ver, pues, hace pupa. Aunque hace pupa por el daño de escarcha. Pero sigue siendo más floja que mi espada de acero. Porque es de acero largo. Largo. En cualquier caso... Vale. No pasa nada. Tengo más. Esto es un... No, yo quiero leer el... ¡Uy, va! Perdón. Es que... Este juego es muy raro a veces. Con las físicas. ¿Dónde se van estos dos? ¿Qué puedo hacer? Eh... Vale. Verás, yo lo que quiero... Vale. Es... Es colocar... Es colocar... Te dejo encima de la cama. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Parece que ese hombre no quiere que estemos... En su casa. ¿Y esto dónde van? ¡Ah, que vierme un mendigo! Pobrecito, eh. A ver qué tengo para ti. Toma, pa' que le haces el periódico y te tapes. ¿Dónde vais? Si es que por ahí no puedes andar. ¿Qué estás haciendo con tu vida, tío? ¿Dónde vais? Madre mía, que dos. Pues nada, a mí me toca volver al castillo. A dejar mis nuevas posesiones. Y... ¿Van a la granja o van a la taberna? Yo creo que estos chicos son unos borrachos. Mira, un Yelmo de la legión imperial. Van a la granja. Pues nada, van a la granja. Adiós, conde de Corrol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!